La Iglesia de San Juan XXIII Estamos ya en martes 11 de octubre y hoy la Iglesia recuerda a San Juan XXIII, entre otros santos. Este hombre fue Papa de la Iglesia, durante pocos años escribió documentos como Mater et Magistra, Madre y Maestra. Pero también él inició el Concilio Vaticano II que renovó a toda la Iglesia. San Juan XXIII fue este Papa visionario, hoy lo reconocemos con los santos, que renovó el caminar de nuestra querida Iglesia Católica. Hoy el texto del Evangelio dice así, En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiese cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor les dijo, Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y no, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Dice, se extrañó este fariseo de que no hiciera todos los ritos de lavarse las manos. Fíjese que hoy nosotros nos lavamos las manos pero es higiene, no es un rito litúrgico. Pero en ese tiempo sí, era un rito que había que cumplir el purificarse las manos. Era un ritual y entonces había que hacerlo. Entonces dice, se admira de que Jesús no lo hace, casi que no es un hombre religioso habría que decir. Pero Jesús les dice, ustedes limpian las cosas de afuera pero su corazón está sucio. ¿De qué sirve que estén limpiando afuera si adentro hay pecado? Así que hoy el Señor nos invita y nos pide que más bien aquí adentro, sin dejar de lavarnos las manos, que purifiquemos nuestro interior. Dice, den limosna, ayuden al pobre y necesitado y así purifican su interior. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.